qué pasó suprimicos suprimicas supejicas suscriptores y sus muertos mirad que carracos chavales me escribí en los comentarios y sabéis que coche a ver este no es gitano bueno es gitánico para los que tienen dinero como yo de la widow se pueden costear porque esto es del origen chino y esto vale dinero hemos medido 900 caballos vamos a meterle candela para abajo espero no estrellarme porque los gitánicos no estamos acostumbrados a estos caballajes caballitos de estos de trotar pero madre mía como suena está poseído madre mía es que no voy a poner ni música ahora sí que la abrimos preparados preparados madre mía madre mía loco está loco pero esto está poseído por el mismísimo demonio está muy exorcista madre mía madre mía ahora ya ha llegado al barrio hay que despertar a todos los payos que se pongan a trabajar que aquí hay que pagar vitales o sea con la puta bueno es que si vuelve loco tiene 930 caballos el estaje es 24 por lo menos venga despertado hijo de puta a trabajar y es que si vuelve loco lo vamos a quemar ahora sí ahora sí vamos a hacer una salida épica para terminar a 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 4 5 5 6 6 6 7 7 9 8 9 9 9 9 10 11 10 11 12 11 12 13 13 13 14 Madre mía, esto es un vicio eh, hasta que se me gastara la gasolina estaría.